Buenas tardes a todos los hondureños, me encuentro en la carretera internacional CA4, pues lastimosamente un guardia de seguridad que yo abordo de un potente cabezal pesado que llevaba varias toneladas de hierbicida, pues por el pánico, pues él se ha lanzado del vehículo, del equipo pesado y le ha pasado las llantas encima del cuerpo de esta persona, lastimosamente ha fallecido y el conductor, podemos reportar en estos momentos, que todavía se encuentra con vida, gracias, fue trasladado por la voluntad del cuerpo de bomberos hacia el hospital regional de Occidente, pues la rastra quedó llantas arriba y las autoridades todavía se encuentran en el lugar para inspeccionar qué fue lo que sucedió, pues rumora que fueron rayas mecánicas lo que pudo haber ocasionado este terrible accidente aquí en el occidente del país, compañeros, eso es lo que podemos informar hasta el momento, vamos a indagar, vamos a buscar los datos que puedan determinar qué fue lo que ocurrió en este accidente fatal, que es que esta rastra venía desde el país hermano de Guatemala y dirigida, perdón, para San Pedro Sula con Cervicida, este es el contacto que podemos hacer compañeros desde el occidente del país, regresamos con ustedes a los estudios. Eric, únicamente confírmenos, la persona que iba conduciendo esta rastra es la que se encuentra herida, entonces. Así es, compañera, esta persona se encuentra gravemente herida y fue trasladada al hospital del occidente, según versiones preliminares de los vecinos que se encuentran en este lugar, bueno, la rastra se salió de la carretera y se metió a un campo de cultivo, a un, donde se cultivan el hotel, y según versiones de los habitantes de este lugar cuentan que el conductor salió, salió, salió corriendo por toda la carretera, salió ajustado al ver lo que había sucedido y al ver que su compañero estaba bajo las llantas de este equipo pesado que lastimosamente el guardia de seguridad, por salvarse la vida, tomó la decisión de lanzarse de la rastra y lastimosamente las ruedas de este equipo pesado que le han pasado a su cuerpo y lastimosamente murió, y bueno, el conductor se encuentra con vida y está en el hospital del occidente siendo atendido por el departamento de salud de este lugar. Bien, vamos a estar pendiente, Erick, de detalles que mencionan las autoridades cuando se esté haciendo, pues, la respectiva investigación de qué fue lo que ocurrió en este aparatoso accidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Buenas tardes. En otras informaciones, luego que el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, reclamara al personal de Laboratorio de Virología Nacional por el deceso de número de pruebas aplicadas diariamente. Los expertos en microbiología le recuerdan al funcionario que el 40...